Queremos resolver la ecuación exponencial, 8 veces e elevado a la potencia de x menos 6 igual es 17. El primer paso es aislar la parte exponencial de la ecuación, lo que significa que desea aislar e elevado a la potencia de x. Entonces, primero agreguemos 6 a ambos lados de la ecuación. Simplificando, ahora tenemos 8e para la x es igual a 23. Luego dividiremos ambos lados entre 8. Simplificando nuevamente, ahora tenemos e para la x es igual a 23 octavos. Ahora, para el siguiente paso, podemos tomar el logaritmo natural de ambos lados de la ecuación o escribir la ecuación exponencial como una ecuación logarítmica utilizando la definición de un logaritmo que se muestra a continuación. Donde las ecuaciones logarítmicas y la ecuación exponencial son equivalente donde b es la base. a es el exponente y n es el número. Entonces, para este ejemplo, escriba la ecuación logarítmica equivalente. Entonces la ecuación logarítmica tendrá un logaritmo. Es una ecuación, por lo que tendrá un signo igual. Y ahora identifiquemos la base, el exponente y el número. Bueno, la base es e, entonces tenemos base de registro e. La base de registro e es el registro natural, por lo que utilizaremos el registro natural en el siguiente paso. Un logaritmo es un exponente. El exponente es x, por lo que el logaritmo será igual a x. Y e a la x es igual al número 23 octavos, lo que significa que tiene una base de registro e de 23 octavos. Es igual a x. Y observe como ahora, la ecuación se resuelve para x. Para verificar nuestro trabajo, si íbamos a escribir la ecuación de registro como una ecuación exponencial, tendríamos una base elevada a la potencia de x igual a 23 octavos. Entonces nuestra ecuación logarítmica es correcta. Pero usemos la notación de registro natural en lugar de usar la base de registro e. Nuevamente, log base es un registro natural, por lo que podemos escribir esto como registro natural de 23 octavos es igual a x. Entonces queremos que x sea igual al logaritmo natural de 23 octavos. También obtengamos una aproximación decimal para x. Para hacer esto, utilizaremos la calculadora e ingresaremos el registro natural 23 dividido entre 8 paréntesis errados e ingresaremos con 4 decimales, x es aproximadamente 1.0561. Verifiquemos también nuestra solución verificando que este valor de x satisface la ecuación original. Entonces, utilizando la ecuación original, sustituiremos x por el registro natural de 23 octavos. Entonces tendríamos 8 veces c elevado a la potencia del registro natural 23 octavos menos 6 es igual a 17. Simplifiquemos elevado al poder del registro natural 23 octavos. Debido a que la base es e, y se eleva al poder del registro natural que es la base de registro e, esto se simplifica perfectamente a 23 octavos. Entonces tenemos 8 veces 23 octavos menos 6 iguales a 17. Multiplicando aquí, como una fracción 8 es 8 sobre 1. 8 sobre 8 se simplifica a 1. Entonces tenemos 23 menos 6 igual a 17, lo cual es cierto. También verifiquemos esto usando la calculadora ingresando el lado izquierdo de la ecuación aquí solo para asegurarnos de que sea igual a 17. Entonces tendríamos 8 segundos registros naturales, aumentados a la potencia de, entonces el exponente es el registro natural 23 dividido entre 8 paréntesis cerrados, flecha derecha menos 6, ingrese. Y fíjate cómo conseguimos 17. Entonces, la solución exacta es el registro natural de 23 octavos. O como una aproximación decimal, tendríamos aproximadamente 1.0561. Y observe cómo las direcciones tomarán la solución exacta o la solución aproximada a 4 decimales. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias.